Le decimos la grandeza del Señor en este tiempo, que el Señor nos permite estar reunidos en familia. Da gracias al Señor allí por tu familia. Da gracias al Señor por tus hijos, por tu parentela, porque para Dios es muy importante la familia. Y Él quiere que tú lo creas y que tú lo sepas, cuán importante para Dios es tu familia. Porque Él te ha dado allí propósitos correlacionados en tu familia. La familia es muy importante para Dios, tus hijos, los que salieron de tu vientre, o tus hijos, los varones, los que salieron de tus lomos. Dios te ha hecho un hombre fructífero, una mujer fructífera. Y en eso hay que darle honra y gloria al Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales. Gracias, Señor, Dios mío, por tu simiente. Gracias, Señor, porque tu casa, Señor Dios mío, Padre, se abre hoy a ti, Señor, tu pueblo, Señor Dios mío, el pueblo tuyo, Señor Dios mío, que está en diferentes lugares, diferentes países, Señor, ciudades. Hoy queremos unirnos con gratitud de corazón. Y hoy te damos gracias, Señor, porque nos has rodeado, Señor, con tu favor. Porque nos has rodeado, Señor. Porque has traído en nuestras vidas tiempos nuevos, Señor. Hay tiempos nuevos en los cuales está entrando el ministerio, mis amados hermanos, y las familias están entrando en un tiempo nuevo. Así como Dios ha demarcado un tiempo nuevo para esta casa. Hay un tiempo nuevo para esta familia. Un tiempo donde ellos verán la gloria de Dios. Un tiempo donde puertas abiertas. Hay puertas abiertas. Señor, gracias. Gracias porque, Señor Dios mío, siento tu presencia tan fuerte en este lugar, Señor. Señor, siento tu presencia, Señor Dios mío, porque hay cielos abiertos sobre esta casa. Hay cielos abiertos porque el Señor ha visto el corazón dispuesto. Ha visto, Señor. Gracias. Gracias porque tú, Señor, has tomado las peticiones, Señor, las que hace tu hijo, tu hija, Señor. Una pareja santa, Dios mío, de esa casa, Dios. Gracias porque tú los has tomado. Porque es el tiempo, Dios mío, de los Danieles. Donde tú vas a operar toda justicia. Escúchalo bien. Dios te va a restituir, Daniel. Y el Dios te va a restituir. Todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, te serán restituidos, te dice el Señor. Te voy a restituir y vas a ver cómo mi mano poderosa hace crecer muchas cosas en tu vida. O porque quito los estancamientos, dice el Señor. Voy a quitar todo estancamiento. Me lo llevo, dice Dios. Y ahora se abren las ventanas de los cielos. Y derramo, derramo hasta que sobre yabunde, Daniel. Vas a ver tus manos llenarse, dice el Señor. De la bendición sobrenatural que Dios trae, trae vida, trae, añade el Señor. Y se llevará los tiempos de lamento, tiempos de tristeza, tiempos, tiempos tristes del Señor. Limpia esos tiempos, los muda, cambia, cambia tiempos, dice el Señor. Porque te he rodeado de familia amada. El que te ama, dice el Señor. Yo he puesto este amor, este amor para que sea consuelo. Y son consuelo en uno del otro, dice el Señor. Y voy a restituir, voy a restituir, dice el Señor. Esta palabra restitución está aquí sobre esta casa. Gracias, Señor. Porque tu amor es tu misericordia. Y así será con cada familia. Escucha bien, tú que estás allí, estás allí. Escucha, Dios te va a restituir. Dios te quiere sanar todo, dice el Señor. Voy a sanar. Voy a sanar aún las áreas más quebranzadas de tu vida. Escúchalo bien. Estoy trabajando profundamente en mi pueblo. Estoy trabajando profundamente. Estoy metiendo mi mano poderosa. La estoy metiendo y estoy cerrando heridas, dice el Señor. Aún de tu infancia. Aún heridas de tu juventud. Estoy cerrando, dice el Señor. Porque quiero un pueblo sano. Un pueblo sano. Y yo soy tu sanador. Yo soy tu protector. Yo soy tu pronto auxilio, dice el Señor. Yo soy quien te sana. Yo soy quien te sana, dice el Señor. Estoy sanando las áreas más quebranzadas. Y voy a restaurar finanzas. Mi pueblo no vivirá en las casas. En mi pueblo vivirá en la abundancia, sin importar los tiempos que se deshacen sobre la tierra. Verán mi mano, dice el Señor. En milagros. Verán mi mano. Allí en portentos. Verán mi mano. Porque todo aquel que me cree, recibe, dice el Señor. Recibe. Por eso hoy añado, añado paz. Al que no tenía paz, recibe la paz, dice el Señor. Recibe la paz. Espera confiado en mí. Espera. 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 Tú que estás aquí. Saca tu ansiedad de tu corazón y espera confiadamente porque yo soy tu Dios. Yo soy tu más alto refugio, dice el Señor. Soy tu más alto refugio. Por eso corre a mi presencia donde encuentres la paz. Donde encuentres la paz para tu alma. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Recibimos, Señor Dios mío, tu palabra. Señor, sigue sanando, sigue efectuando esa obra, Señor, en nuestras vidas. Y estamos en la serie que Dios nos ha determinado en las diferentes casas y estos grupos familiares. Como el Señor nos rodea con familia. Como el Señor está haciendo esa obra poderosa. Damos gracias a Dios por cada familia. Hoy el Señor bendice cada familia. Allí siente el poder de Dios sobre las familias porque Él está interesado en la restauración familiar. Vamos a ver mucha, mucha restauración en nuestro hogar. Vamos a ver mucha restauración, mis amados hermanos. Corazones vueltos a Dios, a la paz, a la armonía. Entonces estamos en esta serie de cárceles del alma. Donde estamos mirando los daños emocionales que hemos tenido a raíz del tiempo. Y desde nuestra infancia, por abandonos, por dureza, por muchas cosas. Pero el Señor quiere sanarnos. Entonces esas heridas emocionales son experiencias dolorosas que en algún momento vivimos. Una fractura en el alma muchas veces puede ser un primer matrimonio, una situación que vivimos, una viudez, un abandono en la infancia, un abuso en la infancia. Debes de saber que el enemigo siempre vino para matar o hurtar. Entonces Dios quiere sanarnos de todos esos traumas, de esas fracturas, de esas rupturas que provocan reacciones en nuestra vida. Y esas reacciones son heridas, heridas que están allí y que Dios quiere entrar y sanar esas heridas. Esas heridas emocionales que marcan el alma. Y que esa ruptura, si no se sana, va a afectar el comportamiento de esa persona herida, va a afectar en sus relaciones. Va a andar de repente a la defensiva, va a andar temeroso cuando se ha tenido pronto un divorcio, alguna ruptura anterior. En la otra oportunidad que Dios le dé en un hogar, va a andar a la defensiva o con un comportamiento aislado porque viene herido. Entonces por eso el Señor quiere que sanar completamente y que todo lo pasado quede atrás. Porque Él es el que nos limpia y nos sana de todo lo pasado doloroso. No, porque cuando se está herido se está que en vulnerable, no se está al 100%, al 100% no se está, sino que se está por ahí a un 70%. Se está a un porcentaje donde tú tienes y cualquier situación tienes una desconfianza, tienes emociones reprimidas. La herida puede ser que esté abierta, entonces cada vez que vaya a suceder algo te acuerdas, te acuerdas de lo que viviste, te acuerdas de lo que pasó. Esta es una señal de cuando estamos heridos, que todavía nos duele el pasado. O estamos siempre hablando del pasado. Ay, recuerdo cuando yo era niño o tal cosa, o mi mamá siempre me castigaba de esa manera, o ese sentido de abandono que puede estar allí. No te deja estar al 100%. ¿Qué quiere el Señor sanar nuestras emociones? Para quitar toda vulnerabilidad interna y que las personas no sean dependientes, bien sea de una manera afectiva o de ser aprobado por lo que otra persona le diga. Entonces, también afecta nuestros pensamientos. Esas heridas te van a llevar a vivir como cuidándote. Te van a llevar a vivir pensando mal de tu hermano. De repente, no me dieron esto porque tal cosa. Conoces a una persona que es una amistad, entonces está prejuiciada. Y no voy a entrar tanto en confianza porque a mí ya me dieron, porque me lastimaron. Se nota que todavía están abiertas esas heridas porque el que está sano piensa sanamente. Piensa sanamente de su hermano, piensa sanamente. Vemos cuando las parejas de repente han sufrido o ha vivido una ruptura, un divorcio por una traición. Entonces, el segundo hogar o la oportunidad que Dios le dé, esa persona va a vivir en una desconfianza. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque vivió una traición antigua ante Dios. Entonces, tiene una herida en la confianza y en la autoestima. Porque si hay algo que daña profundamente un hogar es la traición. Daña la autoestima de la persona. Entonces, Dios quiere sanar profundamente nuestros corazones. Estas heridas, sin sanar, se infectan, se llenan de amarguras, traen depresiones, traen adicciones, traen dependencia emocional y problemas de carácter, problemas de identidad. La persona le es difícil correlacionarse y Dios no quiere eso. La única manera de nosotros verdaderamente servir a Dios con integridad y que tengamos fuerzas espirituales cerradas es estando sanos. Dios no viene por una iglesia herida, una iglesia desangrada, una iglesia que pasa cuando una persona está herida y si esa herida es profunda, se puede desangrar. Es igual espiritualmente. Pierde la vida, pierde las fuerzas. Dios no quiere que nosotros perpetuemos la herida. El perpetuar la herida se llama una posición de victimismo. Eso es perpetuar la herida. Tomo esa posición. Y en el Salmo 147, el versículo 3 nos dice, Él sana a todos los quebrantados de corazón y venda a todos los oprimidos. ¿Quién nos sana? El Señor. Él nos sana. Tenemos que salir de toda posición de víctima. Es importante que nosotros miremos que está bien, sufrimos un golpe. Porque no se niega el golpe que tú sufriste, el abandono que tú sufriste, tal vez te crió una tía, te crió una abuelita. Pero Dios quiere que tú seas agradecido, agradecido por esa abuela que te crió, agradecido por esa tía que te crió, agradecido por ese amor que te dio, tal vez una madrastra, o tal vez lo que tú hayas vivido allí en alguna circunstancia, que tú rescates todo lo bueno. Así empieza la sanidad. Rescatando todo lo bueno. Por decir, una mujer tuvo un matrimonio conflictivo, pero si tú miras, no te enfoques en la herida en lo que te hizo el hombre, en lo como te dañó, como te ultrajó, como abusó de ti. No. Enfócate en que tú tienes unos hijos, bendición de esa unión. Enfócate en lo bueno que te quedó, que hermoso, que tengo mi hijo, mi hija, son una bendición para mi vida. Entonces, ¿qué está rescatando? Todo lo bueno. No se enfoca en lo malo. No es que este hombre se hubiera visto. Y ahí se queda, se queda contando siempre lo mismo. El golpe, el golpe, la herida, la herida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que salgamos de toda victimización. Entonces, ¿qué es la victimización? Y quiero enfocarme porque el señor me decía, muchas personas están en esa cárcel de víctima. Y mira, si ustedes en esa cárcel no tienen una opción de levantarse y progresar en muchas áreas. Porque eso nos va a negar, mira, yo te digo, en todas las áreas, que tú te sientas menos en su trabajo, que tú te sientas más, donde quiera que tú te vas a sentir como la víctima. Entonces, ¿qué es el victimismo? Es la permanencia en una actitud continua de vulnerabilidad, donde se actúa y se cree que soy la víctima y no quiero salir de allí. Es una acción perjudicial, no solamente para la persona que está allí, sino para las demás personas. Porque siempre va a vivir como que todo el mundo le debe. Todo el mundo me debe algo y yo soy digna de ser, tenida en cuenta. Yo soy digna, o sea, va siempre a vivir en base a eso. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser algo perjudicial aún para sus relaciones. Y para cada situación que viva en la vida, se va a sentir siempre la menos favorecida. Entonces, revisemos bien si hay alguna opción de nuestras vidas. Si caminas y siempre estás mirando el defecto, no sé si tú has andado con personas así, y tú miras que siempre están hablando del defecto, del punto negro en la pared blanca, o sea, el negativismo siempre en sus palabras. No, pero ¿para qué voy si siempre me dejan de última? No, pero mejor no salgo porque a mí siempre me muerde el perro, me tiran esto. ¿Para qué voy por allá? Si yo sé que me van a dejar, eso me dejan de lado. Ahí está, una posición de víctima. Entonces, cada situación de la vida se va a sentir la menos favorecida. Y al ocupar pronto un puesto allí, va a estar mirando siempre la actitud de los demás, de lo que no le dieron, de lo que no le enseñan, de lo que no le ayudan, en lugar de ver y valorar el puesto que tienen, lo que Dios le ha dado, y sentirse útil para las demás personas, va a tener un requerimiento, es de que le pongan atención. La persona que se victimiza es una persona consciente, porque siempre va a ir a todo en torno a él, a ella, a ella, a lo que me hicieron, a mi dolor, a la herida. Y Dios no quiere eso. Te digo algo, para servirle al Señor, no podemos ser las mismas. Miremos cómo actúa el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, él aunque vivió muchas cosas, padeció muchas cosas, tú no lo escuchas. Yo que nací entre burro y vaca, ahí, y esa era mi pobreza. Y usted nunca lo va a escuchar ahí diciendo, el día de mi nacimiento estaba ya escuchando el burrito, la vaquita, y estaba ahí mirando a los pastores, y un gran pobreza. No, él nunca habla así, nunca, nunca. O sea, él se expresa, y tú miras todos los evangelios, cómo se expresa él, siempre levantando a los discípulos, siempre esforzando a los discípulos, siempre llevándolos a que hable gracias a Dios, a tener un corazón agradecido. Otra cosa que tiene la víctima es que siempre culpará a los demás, pero nunca asumirá sus propios errores. Es difícil asumir sus propios errores. Entonces, escudan los demás. Siempre va a decirles el país, que si yo estuviera por allá en Italia, estaba abierto, entonces si fuera próspero, pero no asume su pereza, o asume sus malas decisiones, o su gasto inoficioso. ¿En qué ha tenido? Porque Dios a todos nos ha dado capacidad. El que no quiere estudiar es porque no quiere. El que no quiere trabajar es porque no quiere. Entonces, no podemos decir, no es que a mí no me dieron estudiar, a mí no, 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 porque hemos visto vidas que se han esforzado, y trabajan y estudian de nosotros. O sea, tenemos que ver que hay guerreros y guerreras de Dios, o sea, que Dios nos ha dado a todos oportunidad. Todos tenemos oportunidad. Tenemos inteligencia, tenemos capacidades. Capacidades que el Señor nos ha dado. Ahora, que nosotros tengamos una mente limitada y nos encervemos, porque no hay peor cárcel que una mente estrella. No hay peor cárcel. Y muchas veces hasta culpamos a los que menos tienen que ver. Es que mi mamá se da con los tres, las lave, las lave, y yo solamente la veía. No, yo he visto hijos que han salido de las hijas, que se han sacado a su mamá de muchas cosas, o a su papá. No podemos excusarnos en nada. Entonces, tenemos que salir, salir de todo victimismo. Romper esas cárceles mentales. Entonces, no asume sus propios errores. Y cuando tú lo escuchas hablar, no habla con responsabilidad. De su vida. Sino, mirando la responsabilidad en lo que pueden hacer los hijos por mí, en lo que puede hacer el gobierno por mí. Y vemos cómo hay gobiernos que generan esa victimización en las personas y solamente quieren vivir de los subsidios, vivir de esto, pero no ser verdaderamente mentes capaces de poder sobresalir por sí mismos, de empezar a trabajar, de tener sus recursos. Por eso es que nosotros vemos en la Biblia a Proverbs 31, y tú ves una mujer que ayuda a tu esposo, que está allí, dice que hace cintas, que las vende al mercader, que colabora, que genera ideas, que no está allí comiendo el pan de balde, dice. No es que hay que trabajen. Yo aquí mirando las novelas, dice, ay, y llega él y encuentra toda la casa desordenada, encuentra todo desarreglado. Y, ay, no, señor. Si usted aquí no tiene una esclava, ¿qué a mí antes tienes que pagarnos para yo hacer? ¿Cuántas mujeres? Y los hijos haciendo lo que quieren. No, la mujer que es virtuosa está ahí. Ahí al lado de su esposo. Está firme con su esposo. Ahí está ayudándolo, generando ideas. No, mi amor, mira esto, vamos a hacer esto. No, tú puedes. Yo conozco, mira lo inteligente que tú eres, mira cómo tú eres. Dios te ha dado esas capacidades. Estamos juntos en eso. Ahí está la... No generando al esposo peor carga, peor carga. Que ya el hombre no sabe ni qué hacer, ni cómo tenerla contenta. Porque hay mujeres muy demandantes y no se contentan con nada. Solo es como una sanguijuela. Yo vi, yo vine, y ahí le dije, ay, ¿y trajo esto? Ay, no, pero usted sí, ¿por qué me trajo esto? Y me diría, ¿cuándo esto y cuándo aquello? No. Entonces, todo eso es algo dañino. Por eso vemos tantos hogares destruidos, mis amados hermanos. Y nos queda fácil echarle la culpa al diablo. Y el diablo por allá llorando en una piedra lo encontraron. ¿Por qué llora? Porque todo me echan la culpa a mí. Son cristianos, todo me echan la culpa a mí. Que soy yo que les estoy destruyendo. ¿Y quiénes somos? Nosotros mismos. Entonces nos queda fácil. Y eso lo vive la religión. Mira, la religión ha dañado tanto, tanto. Por eso nosotros tenemos que sacar toda religiosidad de nuestras vidas. Sacarla. Porque la religión es todo el diablo, el diablo fue el que hizo, el diablo, sí. Si tú le abres la puerta al diablo, claro que el diablo, pero ¿quién le abrió la puerta? Hubo alguien que abrió la puerta. Hubo alguien que le dijo, si tiga, entre aquí por más derecho y venga. Porque hubo alguien que le dijo, ¿qué le dijo? Porque hubo alguien que abrió la puerta aquí a la adulteria. No me diga que usted no sabe que le mandaron un mensaje por mes y enyer. Ay, ¿qué será que necesita? Venga, le voy a predicar el evangelio. Yo veo a este hermanito como necesitado de Dios. ¿Pastora cómo está, bonita? Ay, no, mire, el hermanito. Venga, yo sigo ahí. ¿Sigo ahí? No me diga que no sabe qué está hablándole, quién le mandó un mensaje. Ay, no, es que no, no me diga que no. Uno sabe quién y uno disierne y uno sabe. Entonces, si abres la puerta al enemigo y si hay ahí en el corazón inconformismo, el enemigo no le va a mandar el mueco, el mejor dicho, el desgarrado, no, le va a mandar, o sea, la mujer ahí. Le va a mandar el gustico, la manera como a usted le gusta. Le va a mandar el gusto, porque él le conoce el gusto suyo de la carne, se lo conoce de antes. Y le va a mandar el que, bueno, entonces usted es el que le abre la puerta o le cierre a la puerta. No es que me levanté a la luz de la mañana a tomarme mi vaso de leche, pero venga, miro el celular y le llegó un mensaje por allá. Al hombre, al caballero, de una mujer corta de ropa. No, ay, venga, mira, vamos a ver qué tiene la risa. Vamos a entrar a menos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no tiene ropita, la pobrecita. No puede hacer eso. No, voy a sacar eso de mi vida. ¿Qué es esto? No. No, pero estás solo, pues nadie te ve. Hay potestades que te están viendo. Hay testigos espirituales en los aires. Están diciendo, mire lo que están haciendo. Y a lo mejor ya no se golpea el pecho allá. Eso no sirve, eso es religión. Tenemos que ser los mismos siempre. Y todo mi timidismo, toda situación allí de víctima, donde tú te sientas en menos, donde tú tienes que quitar eso de tu vida. Tú no puedes mendigar amor a nadie. Escúchalo bien, porque también esa parte del timidismo es donde yo estoy ahí mendigando, mendigando, sabiendo que Dios me ha dado un valor. Tú tienes que conocer el valor que Dios te ha dado para las mujeres, para los varones. Y poner el puesto allí donde Dios te ha dado tu asignación. Y pedirle al Señor, ayúdame, Señor, sándame toda herida de mi infancia. Sándame toda herida de mi adolescencia, Señor. Todo lo que ha creado dependencia. Todo lo que ha creado, Señor Dios mío. Cuando hay una necesidad de reconocimiento, cuando hay una necesidad de reconocimiento, y lo vemos mucho en el hogar. Oiga, pero usted no me dio las gracias por el tintico. Cuando el hogar empieza a madurar y a crecer, no va a estar uno todo. Es como un muñequito. Se sabe que hay amor, que todo, que no está ahí. Se sabe y se valora lo que hace el esposo. No todo el tiempo, porque he escuchado a mujeres, ay, pero me cambié por el cabello y no se dio cuenta. Miren, viene con miles de cosas, problemas, situaciones. Entienda. Mírese al espejo, se diga, estoy linda, estoy bonita. Listo, ya. Pero no esperes todo el tiempo dependencia, dependencia del varón, si le pone, si le sube, si le va, si la lleva, si la trae. Hay que madurar, mis amados hermanos. Hay que madurar en todo. Y saber en qué momento expresar el amor y cómo expresarlo con hechos, más que con palabras. Con hechos de ayuda, con hechos de disposición, con hechos de servicio, con hechos de negación. Me niego. No, que el esposo llegó cansado, tres días de trabajo y exhausto. No, lléveme. Necesito ir al cine. Vamos, lléveme. O camine, lléveme al centro comercial. Usted no me saca, usted no me saca. Usted no me quiere, usted no me quiere. Y el otro jeroso ahí y ya. No juega. Salga del egocentrismo. Niégese usted. No, no vamos a hacer una parte de mí, mi amor. O están con la plata justa y es demandante. No me saca, como él no me saca. Vaya al patio y échese una vueltica y salga y haga un piquete en el patio si quiere salir. Pero mire su esposo que está necesitado. Que hay que ayudarlo a economizar. Que hay que ayudarlo. Entonces todo eso es salir del egocentrismo. Y qué difícil es salir del egocentrismo. Porque el egocentrismo es algo que está rigiendo este mundo, mis hermanos y hermanas. Del egocentrismo viene el egoísmo. Solo lo mío, lo mío, lo mío es lo que vale. Lo mío es lo que yo necesito. Es que lo mío... No, hay que romper esos esquemas. Hay que darnos por el hermano, ayudar. ¿Qué necesitas? Voy aquí a negarme a lo que yo quiero. A lo que yo necesito. Para que él, ¿qué? Para que él verdaderamente, mi esposo vea y se sienta como valorado. Se sienta que no está haciendo simplemente un trabajo allí. Por eso debemos de asumir con responsabilidad nuestras acciones. Entonces, ¿cómo salimos de ese victimismo dañino? Entonces, lo primero es reconociendo, generando una conciencia. Porque estoy hablando en este momento espiritualmente y quiero que las personas entiendan que no todos se lo debemos de dejar a Dios porque tú no dices, Señor, ¿será que si pago o no pago en recibo de la luz? Tú no haces eso. Hay un sentido común. No necesitas... Si Dios quiere, voy a pagar en recibo de la luz. No, no, no. Hay sentido común. Hay cosas que son tu responsabilidad. Y Dios quiere sacarnos de toda esa religión. Si Dios quiere, voy a hacer esto. No. Dios quiere. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú cumplas con tus responsabilidades. Dios quiere muchas cosas. Que tú cuides tu salud. Que no te sobresatures de azúcar, de gracia. Dios quiere eso. Y Dios nos da una sabiduría. Dios quiere un entendimiento. Él quiere personas emocionalmente sanas y que tomemos de él la sanidad. Ahora, ya viviste tu pasado. Ya sufriste muchas cosas. Salve eso. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Levántate. Asume con responsabilidad tus acciones y todas las malas decisiones que tú has tenido. Porque ahí es necesario no culpar. Usted dice que me casté. Yo siento que es que es que me casté. Que me ha pasado todo. Es que si no, no me hubiera casado con este hombre. Dios mío. No, no, no. Eso no hubiera pasado. Es que él es como la sal para mi vida. La mala racha. ¿Sí? ¿No será más bien tus decisiones? ¿Cómo decides de mal? ¿Cómo no asumes tu responsabilidad? Cuando si Dios a ti te ha dado responsabilidades, asúmelas. Y si te has equivocado, pide perdón. Perdona a Dios y perdona a los que has fallado. No, no, no. Soy demasiado. Ego sentista. Demasiado demandante. Dios mío. Perdóname. He sido egoísta. Solamente miro lo mío. Lo mío, lo mío, lo mío. No. Entonces hay que parar eso. ¿Y desarrollar qué? Una actitud de gratitud. De gratitud en todo lo que nosotros estamos. En todo lo que ponemos en la mesa. Con corazón agradecido. Porque tú tienes una actitud de gratitud y eso se va a impartir en toda la casa. Vas a tener hijos agradecidos. Hijos que valoran. Hijos que trabajan y aportan en la casa. Hijos responsables. Pero si no, no, dejemos el chinguto. Déjenlo a una de la tarde. No me hagan ruido al niño. Déjenlo allá a descansar. No es que no quiere ir a estudiar para eso. Ay, tú no vayas. No quites ese chingo muy pobre. Y a huesos tenía morirlo. Criando, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? O se le va a estar el niño mirando a la mamá todo el tiempo en la televisión o en el celular. Todo el tiempo en el celular. Porque hoy en día hay entretenimiento, mis amados hermanos. Terrible. Y los hogares hoy en día no aguantan, no aguantan tanto bombardeo que hay. Todo el tiempo mirando las novelas no nuestras que habla americano o alemano. Ven. Resulta ya hablando el mexicano. Llamando al chinito. Ese es cuincle. No, es que es así. Entonces si pasamos todo el tiempo que vamos a generar lo nuestro, solamente lo nuestro, y la casa descuidada y la casa caída, pues eso es de que me casen. Eso es por eso. Empezamos a retribuir nuestras culpabilidades, mis amados hermanos. No asumimos. Y es necesario asumir. Y siempre la víctima estará murmurando. Y allá el culpable. El de la tienda, el de la carne, todo, todo, todo va a ser, ¿qué? Culpabilidades. Siempre allá el culpable. Entonces debemos mirar qué voz escuchamos. Hay tres voces para discernir. Tres voces te van a llegar a ti a la vida. Escúchalo bien. Estas tres voces tienes que discernirlas. La primera es el corazón tuyo. Revisa qué habla tu corazón. Revisa cuánto negativismo habla tu corazón. Cuánta incredulidad. Cuántos temores. Bueno, es que no. Estos están atracando mucho mejor eso. Yo no voy a salirme a la esquina. Voy a mandar el niño de 10 años mejor. Hay gente que pone a los hijos por no ir. Más de vez a la niña a la tienda, a la panadería, por no ir a ella. Por la pereza. No cuidan lo valioso. Entonces, la primera voz es mi corazón habla, identifico las palabras. ¿Qué te hablas a ti mismo? ¿Cómo te defines tú? ¿Qué hablas de ti mismo? Mira lo que hablas. De ti mismo. ¿Sabes cuánto tú te amas? Realmente valoras lo que Dios apuesta en ti. O miras a los demás y ves a los demás siempre mirando lo que hacen las demás personas y no lo tuyo. Porque Dios quiere que nosotros seamos allí de los que miramos y de los que nos revisamos diariamente. Porque el corazón habla. El corazón muchas veces te va a decir palabras allí a tu vida. De repente, como tú te sientas, como tú te ves. Uy, yo sí soy de mala. Uy, yo sí soy de bruja. Mira los plazos, plazos. ¿Qué te vas a hablar? No, eso ni para qué, porque eso a mí yo soy madre, mala. Eso todo me va mal. ¿Qué estás diciendo? Declarando palabras sobre tu vida. Te dolió la cabeza de una vez. Uy, no, eso es como mi tía. Eso fue un derrame. Eso es el derrame. ¿Qué estás diciendo? Te dolió el estómago, una virosis que tienes. No, ya me toca sacar el examen de examen. Eso es algo que tengo en la sala. Eso es algo. Ya me queda, traiga mi testamento, mi hija. Y nada de la espalda, ya llame el abogado, mi hija. ¿Por qué? Porque ya se sienta en la tuya. No, tú tienes que sacar todo ese negativismo en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere darte un valor en Cristo. Escúchalo bien. Hay un valor en el Señor Jesucristo. La segunda voz es la voz del enemigo, que al verte, y al ver cómo tú andas, y cómo tú sorpresas, porque él sí está viendo. Él no conoce, sino es lo que uno le manifiesta. Él no es ni omnipresente, ni omnisciente, sino que él es bien chismoso. Va a estar ahí pendiente de lo que tú hablas, de lo que tú te quejas, de tu esposo, de la economía, de eso. Cuando dice, uy, no, yo me moriría si me dejara mi esposo. Dije, moriría. Ajá, sí, mire lo que está diciendo. No, yo no sé si había sentido, mi amor, yo creo que me moriría. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás profiriendo esas palabras? No puedes proferir esas palabras. Tu fundamento tiene que ser que tú ser agradecido, sí, porque tienes tu esposo, tu esposa, ser agradecido. Pero, ahí, ¿pero qué sucede? Tú no puedes proferir esas palabras. No puedes proferirlas, porque el enemigo todo eso lo va a cazar. Y va a estar allí. Y va a mandar también secuaces. Va a mandar gente. Va a mandar allí malos consejeros. Va a mandar malos consejeros. En Mateo 16, el versículo 22 y 23, dice, Pedro tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, esa palabra reprenderle está en una traducción, exhortarle duramente. Lo llevó aparte al Señor Jesucristo. Y le dice, Señor, ¿por qué dices esas cosas? Ten compasión de ti mismo, que ninguna de estas cosas te acontexte. Que ninguna de estas cosas te acontexta. Entonces, volviéndose él a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo para la obra de Dios. Porque no entiendes lo de Dios, sino solo lo de los hombres. Que estaba mirando, Pedro, lo natural. Lo natural. Yo recuerdo cuando íbamos con mi esposo a viajar para Venezuela. Yo le puse una señal a Dios porque íbamos siete días para Venezuela. Eso fue en el 2018. Íbamos a un congreso. Y me habían invitado a un congreso de mujeres siete días allá. Y Venezuela estaba en un caos terrible. Ahorita está más calmada de lo que estaban. Y estaban desapareciendo muchísimas personas. Las metían en ácido, las desaparecían, todo eso. Y recibí muchísimos consejos de hombres de Dios y mujeres de Dios que debieron de haber dicho otra cosa. Pero lo que decían era, no vayan, no vayan, no vayan, porque les va a suceder algo. Pero Dios ya me había hablado en mi interior y me había dicho, ve, porque necesito abrir una puerta. Cuando llegamos a Venezuela, ya llegamos con un mapita y todo. En realidad Dios nos guardó en todo el recorrido. Como llegamos allá, todo. Y fue así como Dios dijo. Fue un pueblo muy bendecido por Dios. Y de ahí se abrió una puerta espiritual. Entonces es necesario no escuchar. A veces, a veces vienen a hablarse. No, mira, no, ¿cómo vas a hacer esto? Tienes que saberse y serme. Tienes que guiarte porque la tercera voz es la voz del Espíritu. Y esa es la más tenue. Y no se escucha en la ansiedad. Por eso hay que cuidarnos de la ansiedad. Porque la ansiedad no deja oír la voz de Dios. Vemos cómo Abraham entró en la ansiedad y Sara entró en la ansiedad. ¿Y qué hizo? Le puso la cierva para que tuviese un bebé con ella. Le dio el mal consejo. Y el pobrecito negaba. Decía, no, 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 yo no quiero estar con ella. No. Él de una vez fue directo. No se negó al consejo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ocultamos por medio de nuestra ansiedad. Dejamos a un lado la voz de Dios. Aquí el Señor reprendió a Pedro. Tienes que darte cuenta. ¿Quiénes vienen de pronto a sobar de la carne? Porque es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto, dice Proverde. Es mejor que a mí me digas, mira, esto y esto no está bien. A que me estén sobando la carne. Sí, pobrecita, tú, ¿cómo te maltratas, esposo? No, no, no. ¿Cómo te maltratan? Eso sea, mira cómo. Empiezan a tratar de sobarte la carne. De qué, de levantarte, de darte esa inyección de egocentrismo en tu victimismo. No, no te van a detener. Benditos son los que nos sientan y nos hablan y nos quitan. No, no, no puedes actuar así. Tú tienes que cuidar todo. Tú tienes que ver esto. Tú tienes que saber. Ser agradecido por lo que está haciendo su esposo, por lo que está haciendo su esposa. Pero esos consejos, esos son parte del enemigo que manda, esos malos consejeros. Vemos cómo la historia de David y cómo el consejo malo, le llama a la Biblia, consejo malo de Aitofel. Porque Aitofel era la mano derecha de David, pero guardaba en su corazón una envidia. Y lo peor es estar al lado del rey con un corazón diferente. Es lo peor. Que nosotros lo vemos, que estaban los valientes de David. Eran 30 valientes de David, pero de ellos pocos tenían el corazón del rey. Y más tenían el corazón, aunque estaban peleando con él. Batallaban y ganaban las batallas para el rey. No tenían el corazón del rey. No lo tenían. Que Aitofel era su mano derecha, su consejero. Y cómo esta envidia hace que el consejo de Aitofel se vuelva contra el rey. Porque lo que hace Aitofel es envenenarle al hijo. ¿A dónde va el enemigo siempre? Atacar la simiente, la simiente. Entonces hay que tener cuidado, tener cuidado con los consejos. Tener cuidado de quién tú recibes consejo. La persona que dice, ay, sí, a ti no se toman en cuenta. Uy, sí, yo veo cómo tú te esfuerzas y tu esposo ni siquiera te da. No, yo sí veo. No, no, usted tiene que parárselo. Usted tiene que ser eso. Usted amenácelo. No, eso, córsele los servichos. Hágalo que duermos por ahí en el sopa. Eso no lo atienda. ¿Qué consejo es eso? Consejo malo. No, hay que seguir los malos consejos. Hay que atender a la voz de Dios, Señor. ¿Qué tú quieres? Calla otras voces de mi vida. Que se calle. Esa voz interior si es negativa. Si es una voz negativa, tenemos que mirar, escudriñar nuestros pensamientos, porque todo pensamiento se va a convertir en una. La persona que se acerca a ti dice, no, a ti no te valoran, sí, no te valoran. A lo mejor búscate otro empleo porque no te valoran, es porque quiere tu puesto. Tienes que mirar. Tienes que ver cuántas personas se acercan con consejo maligno. En qué provocó, qué provocó allí el consejo malo de Aitofén, que el mismo Salón se levantara contra su padre. Y eso trajo muerte, porque él muere. Él muere. Porque Dios nunca va a sobrepasar la autoridad. Nunca lo va a hacer el Señor. Él nunca va a sobrepasar. Él nunca va a decir, ay sí, pobrecito tú, y vamos a darle golpesa. No va a hacer eso, Dios. Porque Él no va contra las autoridades. El Señor, mira cuántas cosas, aún lo vemos en Venezuela. Vemos cuántas cosas, y aunque sea malo en la autoridad, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y lo ha mantenido ahí a ese gobierno y no podemos, antes las personas hay que orar y pedirle al Señor. Que sea Dios teniendo misericordia. Pero cuántos han querido, vemos cuántos han querido levantarse y lo que hacen es que han creado peor. Dice que los yugos se han vuelto en hierro. Porque hay yugos que se vuelven en hierro, más duros, cuando la persona quiere orar con su justicia. Puede ser que se esté viviendo opresión, se esté viviendo diferencias circunstancias. Pero Dios no te manda a odiar, Dios no te manda a maldecir, Dios no te manda a ti a levantarte. Puedes tener un jefe difícil, ora a Dios, ora a Dios y mantente ahí hasta que Dios te diga lo contrario. Cuando Dios te dé luz verde, puedes hacer. Pero de resto no tomar la justicia por tu propia mano. No hay que tomar la justicia por nuestra propia mano. Entonces hay que escuchar la voz, la voz de Dios, no la voz de la victimización, no la voz del orgullo. Porque el orgullo te va a llevar a revelarte. Todo orgullo lleva a revelarte. Y Dios no quiere gente orgullosa. Dios quiere gente sometida. Ese orgullo te lleva a ti a terminar tu matrimonio, a romper allí el orgullo, te lleva a romper relaciones con tus hijos. Hay gente y familias que no se hablan por años porque tienen un orgullo allí. Y ya lo habíamos tratado en el tema del orgullo. Pero ese orgullo también alimenta la victimización. Porque vemos cuántas personas carecen de bienes y todo, pero son bien orgullosas. Porque el orgullo no es algo que se vea en lo monetario. Sino puede ser la persona supuestamente humilde porque no tiene nada, pero no es así. Supuestamente humilde, pero es bien orgullosa. Uy, me regalaron eso. Ay, ¿por qué me regalarían eso? Mira, empiezan a ver las cosas con gratitud. El orgulloso es muy ingrato, muy ingrato. Entonces es necesario nosotros romper todas esas cárceles. Porque Dios quiere indecirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere que tú mides las capacidades que están en ti. Si tú las mires, que tú las valores. Que saques de tu pensamiento allí toda la destrucción, los pensamientos negativos, los pensamientos de desconfianza, los pensamientos de fracaso. Saca todo eso de tu vida. Que tú puedas ver un fracaso como un aprendizaje. Y rescatar todo lo que tú viviste en un momento difícil. Como un rescate. ¿Para qué? Para que tú puedas ayudar a los demás. Yo viví esto, pero ven, yo te ayudo. Mira, mira esto. No es quedarnos ahí aterrizados en el piso, sino levantarnos. Levantarnos. Y Dios te extiende las manos para levantarte. Para que tú ayudes a levantar a otros. Sabes una cosa, vas a poder ser autoridad en lo que tú verdaderamente sobrepasas. Si te quedas en el victimismo, no vas a restaurar a nadie. Ni vas a poder ser restaurador de nadie, ni siquiera de tu propia vida, porque estás en una cárcel. Tienes que salir de allí. Salir de esa cárcel de víctima. Y entender que en Cristo somos más que vencedores. Cambiar la mente, la mentalidad. No tener esa mentalidad de esclavo. Vemos como el pueblo de Israel salió, caminó por el desierto, veía la gloria de Dios, veía como Dios impartía en ellos. Veía como el Señor le hacía llover, comida, como su calzado no se envejecía, como su ropa no se envejecía en el desierto. Pero su corazón era un corazón esclavo. Porque no eran agradecidos. Ellos extrañaban la esclavitud de Egipto. Decían, ay, mejor me hubiera quedado en Egipto. Mejor, allá teníamos tumbas en Egipto. Extrañabas las cebollas, los berros, todo lo de Egipto lo extrañaba. Muchas veces podemos estar en el edén de un hogar y no valorar. Podemos tener nuestro edén con nuestro esposo, nuestros hijos, y la ingratitud interna no te deja ser feliz. No te deja reconocer lo valioso que tú tienes en casa. No te deja ver con gratitud todo lo que hace tu familia por ti, tus hermanos por ti. Entonces no valoras. Y es necesario salir de esa cárcel de victimización. Porque a veces la persona opta, ¿para qué? Para sentirse amado, porque está demandando un amor. Sentirse considerado, sentirse empujado a hacer las cosas. Y no es así, tenemos que romper esos esquemas. Tú no eres la víctima, escúchalo bien. Un día no fuiste tal vez, fue duro el golpe, el dolor. Pero ahora sal de eso en el nombre poderoso de Jesús. Que se rompa todo aquello, todo aquello que te dejó cautivo allá, enterrado. No es que sucediera todo lo que yo viví. No, déjale hablar eso. Déjale hablar eso. El día que tú hables de tu testimonio, no hables todas las desgracias, sino hablas la gloria de Dios. Yo viví muchas cosas y viví situaciones, pero gloria a Dios, ahora estoy donde Dios me ha vuelto. Ahora veo mi familia restaurada, veo mi hogar, ahora veo vidas restauradas. Y Dios me ha usado para restaurar algo. Y estás haciendo, dignificando el nombre de Dios. Y tú tienes que tener cuidado con los testimonios de perfecho, porque el internet está lleno de testimonios. Y empiezan a hablar con un orgullo, sí, yo hice yo, y así, a esto, y de esta manera, y de esta otra, y no. Y empiezan a contar todo con lujos de detalles. No me gusta escuchar esos testimonios de los satanistas, que se convirtieron y empiezan a decir que desmembraron en tantas partes, que se le comieron, y que hicieron, que aquí, esto, que lo otro. Y no, el Señor es amado, se sobrecarga todo eso, todo eso. Testimonios que no debemos oír, porque no son realmente para engranecer el nombre de Dios. Porque aún la misma palabra dice que no hablemos de las cosas pasadas, ni las tengamos en memoria, no traigáis. En el libro de Isaías dice, no traigáis a esa memoria las cosas antiguas. No, vive, vive el presente en Cristo. Vemos cómo Pablo cuando testifica lo hace, magnificando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios. Así debemos ser nosotros, glorificar el nombre de Dios siempre, no contar todas tus fechurías, todo lo que hiciste, todas las cosas, y recordar con el orgullo. No, 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 no es que yo tenía tantas mujeres y en todas no he hecho un hombre muy responsable que a todas les dejé el hijo. No, no. Y así empiezan a decir y a decir y a sentirse orgullosos. Todo eso es nocivo, es dañado. Hay que nosotros humillarnos delante de Dios y saber que verdaderamente Dios es un Dios de restauración. El comprender que Dios no nos quiere heridos. El entender que Dios no nos quiere lastimados y tomar de él la sanidad nos hace armas en las manos de Dios. Armas en las manos de Dios. Por eso si tú has sido defraudado, porque esa es otra cárcel, el ser defraudado. Allí te quedas en ser defraudado, en que yo no confío en nadie, en la confianza. No, Dios no te quiere así. Dios quiere que tú te hagas un corazón, que tú camines y ayudes y estés allí. No es que yo no me vuelva a entregar. Yo no vuelvo a ayudar a nadie. Yo no, porque me defraudaron. Bien, te defraudaron. Sufriste una ruptura en la confianza. Pero nosotros vemos al Señor Jesucristo cómo se daba y cómo se impartía. No puedes, en base de ese dolor y esa herida, seguir allí perpetuando, perpetuando ese dolor. Y en el nombre poderoso de Jesús, toda herida es cerrada de tu vida. Escúchalo bien. Toda herida, toda cárcel de víctima, toda cárcel de defraudamiento, porque fuiste tal vez defraudado en la confianza. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, esa confianza es restaurada. Porque tú ya no vas a confiar en el hombre, en la mujer. Tú vas a confiar en el Dios Todopoderoso que tú tienes. Porque él es el que guarda, él es el que guarda tu casa, él es el que guarda tu hogar. ¿Cuántos en esa desconfianza van a poner cámaras en la casa a ver qué está haciendo la cosa? ¿Unco minutos dónde sale? ¿Dónde entró? ¿Si entró al baño? ¿Si no entró? ¿Quién se entró? Son cosas que generan opresión. Y esa persona no puede ni ser feliz, ni hacer feliz a nadie. Porque viven una desconfianza, porque viven una ruptura ahí en el alma. Son personas que tienen tendencia a vivir deprimidas, tendencia a vivir allí con ansiedad, tomando medicinas, tomando medicinas. Porque no tienen una seguridad en sí mismos. La persona que es celosa es una persona insegura. Una persona que no tiene paz. Una persona que tiene baja autoestima. Y es necesario que tú entiendas, y tú vales mucho para Dios. Vales mucho. Tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Dice el Salmo 40, el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová tu confianza. Como es doblemente bendecido, es bienaventurado el varón, la mujer. ¿En quién puso tu confianza? No confies en carne y sangre, porque todos fallamos. Es más, tú también has defraudado a alguien en la vida. Todos hemos defraudado a alguien en la vida. Porque cuando ponemos la confianza en el hombre, generamos expectativas altísimas. Estás esperando. Y puede venir una respuesta que en un momento dado, no lo esperaba de ti, me has perdido el corazón. No esperaba esa respuesta. Somos seres humanos. Fallamos. Propensos a fallar. Todos, mis amados hermanos. Porque el que no coge a maquia, al cintur de pronto, no, yo no haría tal cosa. De pronto haría tal cosa que no. Y no sabes. Tú sabes. Tú no sabes que tú podrías nacer en un momento dado. No, eso yo nunca lo haría. No digas nada. No digas nada. Mejor no ir a Cristo. Ir a Cristo. Y tener misericordia los unos de los otros, porque de la misericordia que tú siembres, de esa misma vas a recoger tú y tus hijos. Por eso es que nosotros tenemos que, ahí suavemente, suavemente, no juzgar, es que, y juzga, y señala, y señala, porque eso mismo te va a sobrevivir. Y el día tú vas a querer misericordia de tus hermanos. Tú vas a querer que tengan esa misericordia. De ahí hay que no ser implacables, como los fariseos que fueron implacables. Ellos fueron implacables. Entonces es necesario nosotros tomarnos de Cristo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová tu confianza. Y no mira a los soberbios, ni sigue a los que se desvían tras la mentira. Guárdate de los engaños. Guárdate de todo engaño, de todo malo consejero que se acerque a ti para hablarte lo que no es. De esas malas amistades que te llevan a ti a mirar con engaño, a mirar con desconfianza. Porque somos fácilmente engañados en nuestra percepción humana. Y a veces confundimos y decimos, que Dios me muere, que Dios me hace sentir. Dios me hace sentir que esto y esto está pasando. No será tu malicia, porque la malicia se confunde con discernimiento. Recuerda que el discernimiento no te va a llevar a apartarte de tu hermano, sino a perdonarlo, a amarlo, a cubrirlo. A darle una segunda oportunidad. Vamos, vamos, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Mucho ha hecho Dios, mucho ha hecho Dios en tu casa, en tu familia, para desperdiciar todo esto. No, no, no. Dios ha invertido en tu vida años. Dios ha invertido en tu vida. No, vamos, vamos, levántate de ahí camino. Pero la malicia es, ay Dios, y usted, que no me quieren, yo sé que por ella no. No, por ella no voy. No, no. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué voz escucha? Recuerda esas tres voces. Y examina tus pensamientos. Y calla todo negativismo y voz destructora de tu vida. Cállalo, cállalo. Porque eres un hombre y una mujer valiosa para Dios. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Queremos tu sanidad, Señor. Yo quiero mi sanidad completa, la de mi casa, la de mi familia, la de mis hijos espirituales y naturales, como mis hermanos, Señor, en las naciones y en todo lugar, Señor. Señor, anhelamos tu sanidad, anhelamos tu restauración, porque queremos ser instrumentos útiles, útiles en tu mano, Señor. Que donde tú nos lleves, no opere la malicia. Siempre mirando lo malo, lo malo, lo malo, mientras el discernimiento también identifica lo bueno. La malicia siempre va a identificar lo malo de las personas, pero el discernimiento también muestra lo bueno, muestra lo bueno, rescata lo bueno. Gracias, Señor. Llénanos del discernimiento tuyo, Señor, del amor tuyo, Señor, de la restauración tuya, Padre. Que vamos a ser genuinos en la restauración, Señor. A no ver al hermano ahí colgando y ya con las tijeras y quitar el pedacito de lazo que lo está teniendo. Cuántanos, Señor, de hacer eso. Cuántanos, Dios mío, de llegar a un hogar y ver que está destruido y poner a uno contra el otro. Líbranos, Dios mío, de ser destructores, de llegar a ser enfermos, a destruir, llegar con amargura. Ay, no, eso yo nunca lo perdonaría. Yo no lo perdono, no lo perdone, hermana, yo nunca lo perdonaría. Olvídese, se vale, usted tiene dignidad. No, ser de los que restauran, de los que dan otra oportunidad, de los que levantan, de los que aún, si es necesario, espera que su hermano cubre aliento y lo encamina. Lo toma de la mano, sigue con él. Si lo ve ciego, lo encamina. No le está abonando, abonando. Porque tú infiernes cuando una persona se acerca a ti. Es que mira que esto, mira que aquello, mira que no. Está la tonta respuesta con sanidad allí, con antibióticos. Mira, hermanita, ¿qué hace falta de eso? Se habla de tira, se habla de tira. Y allí vemos la sanidad de Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.